¿Qué fue lo que pasó cuando inició la primera epidemia por el SARS-CoV? En el 2002, en una población de China, aparece un coronavirus que ocasionó algunos cuadros de neumonía y algunas muertes. Y ese SARS, que se le denominó SARS-CoV, al mismo tiempo, entre el 2002 y el 2003, en el Medio Oriente, surge otra cepa de coronavirus que se denominó el SARS-CoV-2. Y ahí quedó. No hubo decesos en una población muy abierta. Algunos cuadros de neumonía. Y ahí quedó olvidado esto. En el 2019, en Wuhan, China, inician un cuadro respiratorio que empezó a ocasionar dificultad respiratoria o falta de aire. Y observaron los médicos en ese tiempo que el cuadro infeccioso que se presentaba en la vía respiratoria, primero superior e inferior, se complicaba. Y fue cuando surge el coronavirus que recibe el nombre SARS-CoV-2. Lo que quiere decir es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave. A raíz de ahí, se inicia un estudio de investigación para saber qué es lo que estaba sucediendo. ¿Por qué este cuadro infeccioso se empezó a ocasionar una propagación extensa y empezó a ocasionar decesos? Se llegó a la conclusión de que estábamos frente a un coronavirus nuevo. A un coronavirus que estaba ocasionando insuficiencia respiratoria grave. Y de ahí, de ahí en adelante, en el 2019, diciembre de 2019, esta cepa empezó a propagarse a nivel primero del polo norte y después del polo sur. Extendiéndose y ocasionando una infección respiratoria que iba desde una infección muy leve a una infección muy grave. Y ya más o menos a principios del año, en febrero a marzo, la Organización Mundial de la Salud lo denomina COVID-19. Y así fue como se llevó a cabo esta pandemia que ingresa a México, primero a Latinoamérica, ingresa a México. Y comienza la preocupación a nivel de la Secretaría de Salud. Y fue como se empezaron a incrementar los cuadros, se empezaron las hospitalizaciones, los ingresos a las unidades de terapia intensiva intermedia y a la terapia intensiva para someter a los pacientes a tratamiento para salvarles la vida. Esto ha ocasionado una gran mortalidad, no solamente en pacientes mayores de 50 años, sino se empezó a presentar también en jóvenes de 30, 35 años en adelante. Sobre todo, aquellos pacientes que cursaban con movilidades, pacientes que padecían asma, no controlables, alguna cardiopatía, cuadros de POC por fumar tabaco, algún trastorno inmunológico. Y esto trajo como consecuencia que se incrementó el índice de mortalidad. Pasó el 2020, se siguieron y vino la segunda ola del brote de coronavirus, precisamente porque no seguimos las normas de protección personal. Las personas siguen haciendo reuniones sin usar cubrebocas, sin lavarse las manos. Y eso trajo como consecuencia una agresividad terrible en la segunda ola del virus. ¿Y qué pasó? Llegamos al 2021. Y apenas a esta fecha surge un control apropiado de que esta enfermedad no siga propagándose. ¿Qué hicieron a nivel mundial los científicos? La elaboración de las vacunas, tratando de que estando vacunado el ser humano tuviera una cantidad de anticuerpos apropiada para no, aunque se infectaran, no sufrieran una infección tan grave. A razón de eso, empiezan los programas de vacunación, se empiezan a adquirir vacunas. Y de esas 320 vacunas que se empezaron a elaborar a nivel mundial, 11 de esas vacunas empezaron a aplicarse y a distribuirse a nivel de Latinoamérica, incluyendo México. Se llevaron a cabo la vacunación primero de las personas mayores de 60 años. Posteriormente, se empezó a llevar a cabo la vacunación en personas de menor edad, mayores de 30 años. Y actualmente, se está llevando a cabo ya la vacunación en personas de 12 a 17 años. El objetivo de esto es de que esa pandemia se controle, que podamos llevar una vida conforme a las normas que nos establezca la Secretaría de Salud, cuidarnos. La infección grave por COVID, sobre todo la infección pulmonar, y no nada más la pulmonar, la que se presenta a nivel de hígado, de intestino, de cerebro, de corazón, las secuelas que está dejando el virus. A nivel de pulmonar, una de las secuelas muy serias es la fibrosis pulmonar. A nivel de corazón, hemos observado estrasístoles, arritmias cardíacas, e incluso infartos posteriores a los cuadros agudos de COVID. A nivel cerebral, hemos observado trastornos en motrices, ansiedad, irritabilidad, neuralgias en el cuerpo. A nivel hepático, hemos observado inflamación en hígado, con trastornos en algunas enzimas que tienen que ver con el metabolismo de los alimentos que consumimos. Y así le he podido mencionar, a nivel cerebral también, trastornos graves, como esas alteraciones a nivel del nervio óptico, del nervio auditivo, pacientes que fueron entubados durante 10, 14, 16, 20 días, quedando con secuelas de pérdida de la audición, trastornos en la visión, etc. Ahorita con la aplicación de las vacunas, ha habido cierta desconfianza de la población. No te vacunes, es peligroso, puedes tener alguna complicación seria. No es así. Las vacunas son seguras. Aquí en México se empezaron a vacunar primero con la vacuna de Pfizer, luego la vacuna de CanSino, la Sinovac, Johnson & Johnson, la AZ de AstraZeneca. Y eso trajo una controversia en que, ¿será que yo tenga una protección completa, o más o menos completa, podré vacunarme o hacer combinaciones de vacunas? Se han hecho combinaciones de vacunas, se han hecho combinaciones de la vacuna de CanSino con la AstraZeneca, la vacuna de CanSino con Pfizer, etc. Pero eso se ha debido a que el mismo individuo ha llevado a cabo esto sin que esto sea una autoridad por parte de la Secretaría de Salud y a nivel mundial. Hay vacunas que pueden combinarse, como por ejemplo la de Pfizer con AstraZeneca, la Gamaleya o la de Rusia con Spooning con Pfizer, pero hasta ahí. Actualmente se está tratando de llevar a cabo investigaciones para que de esa forma no vayan a haber algunas reacciones secundarias si no se están autorizadas esas combinaciones. ¿Qué pasa con los niños? En los niños menores de un año, son niños que si no tienen ninguna conmovilidad, si no fueron prematuros, con cardiopatía, con una displasia broncopulmonar, fibrosis quística, son niños que si se contaminan con el COVID, pueden tener consecuencias graves, incluso llevarlos al fallecimiento. En los niños mayores, en un año a 6, 7, 8, 9, 10 años, el sistema inmune va en desarrollo. Entre 6, 7 y 8 años el sistema inmune de ellos ya es como el de nosotros los adultos. ¿Qué pasa con el COVID? En las personas adultas sanas, los receptores de centilcoenzima E2 son receptores normales, de tal manera de que el COVID en sus filamentos, sobre todo la proteína S, la N, que es la que se fija en el epitelio o en la mucosa nasal y en el epitelio en bronquio, incluso en el pericardio a nivel cerebral, etc. es la que propicia que el paciente se ponga delicado y grave. En las personas diabéticas, hipertensas, obesas, ahí es peligroso. ¿Por qué? Porque el virus se distribuye con mayor facilidad y se torna muy agresivo, llevándolos a una falla orgánica múltiple. En los niños, muchas preguntas se han hecho, ¿por qué los niños nada más presentan un resfriadito, una gripa, andan contentos, jugando, y no presentan una gravedad? Precisamente porque estos receptores no se encuentran tan desarrollados como nosotros los adultos. ¿Qué pasa ahorita con la vacuna de los 12, 17 años? Precisamente por lo que les comento, es ahí donde se va a empezar a vacunar, de 12 a 17 años, en los pacientes que tengan comorbilidades. Pacientes asmáticos, no controlados, con fibrosis pulmonar idiopática o fibrosis quística, displasia broncopulmonar, cardiopatías, trastornos cerebrales. Es lo que yo podía comentarles. Y recomendaciones que no las seguimos. Las personas se siguen reuniendo, no siguen las medidas de protección personal, no respetan alguna de las condiciones que menciona la Secretaría de Salud. Y con eso yo puedo decirles que se está llevando hasta ahorita un buen control. Se han vacunado millones y millones de mexicanos. Ya casi estamos vacunados todos y eso nos va a ayudar a que salgamos de esta pandemia.